También, a la visita de las autoridades principales de salud, tanto desde el Ministerio de Insofrencia de la Oficina... Desde esta jornada, los niños que cumplen entre 18 y 23 meses de edad podrán recibir la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, rubiola y papea. Deben tomar en cuenta también los papás, que si un niño hasta los 5 años no recibió la vacuna, puede acudir a los centros de salud para recibir la respectiva vacuna. Estas vacunas son asignadas a través también del fondo rotatorio, lo que nos da una certeza que son vacunas seguras para nuestras niñas y niños. El Ministerio de Salud para este propósito dispuso a nivel nacional 121 mil dosis de vacuna. Hemos invertido como nivel central más de 9,2 millones de bolivianos en la inversión para la adquisición de las vacunas. Todas estas vacunas van a ser distribuidas en los nueve servicios departamentales de salud. Es decir, que todo establecimiento de salud, tanto el subsector público como de la seguridad social, va a contar con vacunas asignadas desde el Ministerio de Salud, cumpliendo todos los criterios y normativos para la seguridad de las vacunas, sobre todo en la cadena de frío. Recordemos que el Ministerio de Salud y los servicios departamentales de salud refuerzan los controles para detectar infectados con el virus del sarampión. En este marco, se detectó 21 casos sospechosos y se realizó 71 pruebas de laboratorio. Afortunadamente, no se registró casos positivos.